Ayer en Silao, el gobernador Miguel Márquez Márquez se llamó a una rueda de prensa en el C5, el Centro de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ahí anunció, junto con mandos militares, el establecimiento de un nuevo cuartel militar. Tendrá que ser construido desde cero en el ejido de Albarradones, en el municipio de León, con el objetivo de contribuir centralmente a la vigilancia de la zona metropolitana. El gobernador anunció ahí que la presencia del ejército con esto se convierte en una situación permanente en León y en Guanajuato. Hay que recordar que mil efectivos del ejército se encuentran actualmente en el estado, en diversos puntos, sobre todo a lo largo de la vía del tren, para evitar los robos al tren. También se dijo que venían a combatir el tráfico de combustibles. Hasta este momento hay poca información al respecto. Sí se sabe, en cambio, que los robos al tren han disminuido sensiblemente con la presencia del ejército. En la conferencia de prensa se informó que el Ejército Nacional podrá disponer de un terreno, la Secretaría de la Defensa en este caso, de 60 hectáreas para instalar este cuartel que albergará a 800 elementos de la policía militar. Así se definió. Miguel Márquez señaló que la ubicación de este cuartel es privilegiada. Se encuentra entre los límites de León y Silao y muy cerca de donde concurrirán el eje metropolitano y la autopista León-Salamanca, además de la carretera 45. Por su parte, el comandante de la decimosegunda zona militar, Felipe Gurrola, el general Felipe Gurrola, explicó que los elementos que llegarán a este nuevo cuartel son policías militares capacitados en proximidad social, por lo que una de sus encomiendas sería el diálogo directo con la ciudadanía y la intervención en conflictos. Agregó que el cuartel será construido por ingenieros militares. El tiempo de la ejecución de la obra será de un plazo de entre seis y ocho meses, relativamente rápido, una vez que se coloque la primera piedra, lo cual se piensa hacer el próximo mes de diciembre. Vamos a escuchar partes de esta conferencia de prensa que ocurrió ayer, domingo por la mañana. La primera es esto, digno de admirar, con un ejido en menos de un mes, literalmente nos hemos puesto de acuerdo, y bueno, para bien de la ciudad, del municipio de León, y de las diferentes actividades que van a desplegar a largo del corredor industrial, decirles que los que vendrán ya serán para quedarse en Guanajuato. No, estos no serán policías militares que estarán, como luego sucede, que se llevan batallones para otros estados, o sea, serán fijos para el estado de Guanajuato. Entonces son 60 hectáreas, ahí está muy bien ubicado, el general secretario nos pidió, aquí al general, Felipe Burro, de un servidor que se buscase un lugar entre Silao y León. Sí, entonces es la mejor ubicación, ahí va a estar también a un lado ya el eje metropolitano, van a tener salidas rápidas acá a la carretera Silao-San Felipe, van a tener una conexión directa también a lo que es la 45, y obviamente a la Salamanca-León, ya una vez que conectan aquí a Puerto Interior. Además hay una derrama económica, la inversión en la construcción del cuartel será de 275 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa Nacional, esto es importante, aporta 50 millones, el resto del presupuesto le va a tocar al gobierno del estado, es decir, 225 millones de pesos. Pero bueno, también se buscará la colaboración de empresas, de la comunidad empresarial, para compensar un poco y lograr reducir la aportación del gobierno estatal. Primero que nada habrá que indemnizar a los 35 ejidatarios que se verán afectados por la compra de sus tierras por parte de la Sedena. Esto alcanzará 30 millones de pesos por las 60 hectáreas que ocupará el nuevo cuartel militar en León.